Hola, les voy a mostrar cómo ocultar los botones para compartir que se visualizan en cada una de las entradas en la página principal. Lo primero es dirigirse a la página principal de charleons.com. Una vez aquí, buscan en el menú de la derecha la parte que dice Consejos Blogger, hacen clic sobre esto. En la siguiente página, buscan la parte o el enlace que dice Cómo ocultar los botones para compartir en el Home, hacen clic sobre esto. Y lo que vamos a hacer es ocultar los botones que vienen predeterminadamente con Blogger, los de compartir, ya que desde que se agregó el botón de Google más uno, este botón aumenta el tiempo de carga de la página principal de a uno a dos segundos. Entonces, si nosotros ya en la página principal tenemos video o varias aplicaciones, ese segundo de más se va a anotar en el tiempo de carga de la página. Esto lo pueden corroborar con cualquier aplicación que les muestre cuánto se demora en cargar cada una de las partes de sus páginas. Esto también, lo que les voy a mostrar a continuación, lo pueden usar con otros gadgets o con otros códigos que agreguen en las plantillas, que se muestren al mismo tiempo en la página principal y en cada una de las entradas. Entonces, es un código condicional que le indica a la plantilla que ese gadget se muestre únicamente en las entradas. Bueno, estos botones de compartir se encuentran en el DiffClassPostureButtons. Aquí les dejo los tres ejemplos de cómo se puede visualizar el inicio del DiffClass. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar este código que está en color rojo. Entonces, el BIF de apertura, el BIF condicional, lo agregaríamos antes de la apertura del DiffClass y el BIF de cierre, la etiqueta BIF de cierre, luego de la etiqueta de cierre del Diff. Aquí yo les dejo unos ejemplos como imágenes para que visualicen cómo ya se ve el código agregado, con los tres ejemplos de cómo pueden encontrar el DiffClassPostureButtons. Cada una de las plantillas en cualquier plantilla. Y la ruta sería entonces ir a plantilla, edición de HTML, clic sobre continuar, habilitar expandir plantillas de artilugios. Y para encontrarlo más fácilmente, yo les sugeriría copiar las palabras PostureButtons, que son las que se encuentran en los tres códigos de ejemplo. Clic derecho, copiar, se dirigen a su página de Blogger, clic sobre plantilla, clic sobre edición de HTML, clic sobre continuar. Habilitan el recuadro que dice expandir plantillas de artilugios. Y ayudándose con el buscador de los navegadores, recuerden que sale presionando las teclas Ctrl más F, pegan esas palabras, PostureButtons, y él automáticamente les muestra en qué parte está el DiffClass. Aquí solo hay un resultado. Entonces, este es el inicio. Ustedes, digamos, lo podrían encontrar así pegado. Entonces, en dado caso de que lo visualicen así, se ubican al inicio, presionan la tecla Enter, Enter, para que puedan agregar luego el código condicional más fácilmente. Ahora se dirigen a la entrada, copian el código condicional que está en color rojo, el de apertura, clic derecho, copiar, lo pegan arriba del DiffClass, PostureButtons. Ahora, nos dirigimos a la entrada, copiamos el código condicional, la etiqueta de cierre del BIF, clic derecho, copiar, y lo pegan luego del primer Diff de cierre que ustedes visualicen. Entonces, digamos, aquí en este caso es este. Entonces, aquí pego esa etiqueta de cierre del BIF. Aquí en los ejemplos ustedes visualizan dos etiquetas de cierre de Diff. Entonces, como se pueden dar cuenta, el BIF, el cierre de la etiqueta condicional, se ubica luego del primer Diff de cierre. Así como están los ejemplos. En este caso, en la plantilla que uso de ejemplos, solo hay un Diff de cierre. Entonces, queda más fácil el agregar. Les voy a mostrar cómo se visualiza la página principal. Como se pueden dar cuenta, aquí están los botones de compartir en cada una de las entradas. Esto es lo que vamos a quitar únicamente de la página principal. Bueno, aquí ya agregué el de apertura, el BIF, y el de cierre. Voy a hacer clic sobre vista previa. Les recomiendo sacar un respaldo de la plantilla en dado caso de que se cometa algún error, puedan restaurarla más fácilmente. Y como se pueden dar cuenta, aquí en la vista previa ya no se visualizan esos botones para compartir. Entonces, hago clic sobre guardar plantilla. Recargo la página. Y listo. Ya no se visualizan los botones para compartir. Voy a ingresar a una de las entradas. Y les muestro cómo en la entrada, sí ya están los botones para compartir. Entonces, es un cambio muy pequeño que se le hace a la plantilla el que nos va a dar este resultado. Les recuerdo que pueden visitar la página principal de charleons.com. Desde aquí pueden acceder al canal de YouTube, donde se pueden suscribir y ser los primeros en ver los videotutoriales. Igualmente pueden seguir a charleons.com desde su página de Facebook. Pueden hacer clic en Me Gusta. Visualizar el contenido que publico. Igualmente también pueden seguir a charleons.com con sus cuentas de Twitter. Aquí ya coloco o publico contenido más variado. Eso sería todo. Cualquier duda, comentario o sugerencia me pueden dejar un mensaje y con mucho gusto les responderé. Gracias. Chao. Chao.